¡Mucho te quiero! Tú me decías, amor yo te adoro, tú me juraste ¿Ahora qué pasa? ¿Y qué sucede? Es que sin motivo me abandonaste ¡Mucho te quiero! Tú me decías, amor yo te adoro, tú me juraste ¿Ahora qué pasa? ¿Y qué sucede? Es que sin motivo me abandonaste Se me ha movido ahí la cabeza Porque yo tuve otra gamante Ahora no quiero, ya me alejaba Y ya no vuelvo a picar otra vez Se me ha movido ahí la cabeza Porque yo tuve otra gamante Ahora no quiero, ya me alejaba Y ya no vuelvo a picar otra vez Si quieres ser bien respetado ¡Ay ya no engañes otras mujeres! Porque el hombre con dos mujeres ¡Ay qué cariño pudiera tener! Si quieres ser bien respetado ¡Ay ya no engañes otras mujeres! Porque el hombre con dos mujeres Porque el hombre con dos mujeres Nunca encontrarás ¡Ay ya! 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 Ahora no quiero, hombre me intereso Después jamás me puedo irse con otra Ahora yo quiero amor verdadero Si va a querer romper hasta la tumba La aborgación La abogación La abogación La abogación Gracias por ver el video.